Respecto al tema de la pandemia, Costa Rica ha sido uno de los países de América Latina y Centroamérica que ha realizado una mejor gestión en el tema de COVID-19 y precisamente ha garantizado la inmunización con la vacuna a 3 millones de ciudadanos. Gerald Chávez Nicaragua nos brinda mayores detalles y nos cuenta cómo avanza este proceso. Adelante Gerald, buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Saludos muy cordiales. Efectivamente, como lo mencionabas, Costa Rica ha comprado prácticamente 3 millones de dosis de vacunas COVID-19. En estos momentos, pues el país es uno de los 10 de Latinoamérica que ha garantizado prácticamente la adquisición de estas vacunas tan importantes en medio de esta pandemia del COVID-19. En un informe que presentaban las autoridades de la República de Costa Rica detallan que estas 3 millones de vacunas cuestan 36 millones de dólares, lo que ya ha sido garantizado por el gobierno costarricense. Y en estos momentos, pues al país, desde el 24 de diciembre hasta el 5 de enero han llegado 54 mil 600 dosis. Un anuncio que han dado ayer las autoridades costarricenses es la compra de 640 mil dosis de vacunas que va a adquirir adicional a las 3 millones que ya están garantizadas por el gobierno costarricense, el Ministerio de Salud. Pues vamos a escuchar este anuncio que daba a conocer el viceministro de Salud, Pedro González. El monto solicitado actualmente incluye lo necesario para pagar las vacunas ya negociadas por el país, pero además una previsión para adquirir dosis adicionales. Estas estarían destinadas a población adulta, sin riesgo, que actualmente no están contempladas en ninguno de los grupos de vacunación, pero que son importantes para alcanzar la inmunidad de rebaño. La campaña de vacunación contra el COVID-19 constituye una de las armas más importantes para luchar contra la emergencia sanitaria y para disminuir mortalidad, saturación hospitalaria y secuelas residuales de la enfermedad. Es por eso que esperamos que estas gestiones concluyan de la manera más exitosa. Con esta nueva adquisición que está haciendo el gobierno costarricense, estamos hablando que se cubriría a tres millones setecientos cinco mil seiscientos treinta y ocho personas vacunadas con la vacuna del coronavirus, que ha sido contratada para las empresas Pfizer y Biontech, que en estos momentos pues ya continúan llegando al país. Como lo mencionamos, cincuenta y cuatro mil seiscientas dosis ya se encuentran aplicando acá en Costa Rica. Y pues la meta sería cubrir a personas que no presentan riesgo, como lo mencionaba el viceministro de Salud. Y la idea es pues poder garantizar una inmunidad más amplia acá en Costa Rica, Elizabeth. Con este plan de vacunación que tienen en Costa Rica, de alguna manera han retornado a la normalidad o cómo continúa en las medidas de seguridad en los lugares públicos, centros de trabajo y diferentes espacios? Sí, uno de los puntos que se ha tocado en estos momentos es la reapertura de los parques. Ya varios de los parques y centros turísticos ya se han reaperturado. Como lo mencionamos desde hace muchos meses, pues estaban cerrados con el tema del turismo. También varias aerolíneas este fin de semana reaperturaron vuelo directo, principalmente de Estados Unidos, que son los turistas que llegan a Costa Rica. Ya se han reaperturado más de diez vuelos precisamente de Estados Unidos. Y en estos momentos hoy se anunciaba la reapertura de las actividades físicas. Como estaríamos viendo posiblemente la reapertura de los estadios bajo protocolos, principalmente que han sido aprobados por las autoridades de salud. Ya los parques principales, como es uno de los parques muy característicos de San José, Costa Rica, como es el parque La Cultura, ya ha sido reaperturado. Y esto con el fin lo mencionaban las autoridades para la dinamización del turismo, que es uno de los temas principales que ha afectado a este país. Entonces, sí, se ha retomado. Todavía hay restricción vehicular. Algunos gimnasios también ya reaperturaron. En el caso de los bares, todavía se mantiene bajo un restricto de horario. En el caso de las discotecas, permanecen cerradas. Los casinos ya reaperturaron. El tema de la restricción vehicular todavía se mantiene. El fin de las autoridades es que se pueda evitar más contagios. Y en estos momentos que ha iniciado la campaña de vacunación de COVID-19, lo hemos mencionado desde el 24 que llegaron al país, la suma de estas vacunas, pues, se ha dado prioridad principalmente al cuerpo de primera línea, al cuerpo de seguridad y también a bomberos. Ayer, en el fin de semana, que anunciaban las autoridades Elizabeth, reportaban hasta ese momento 177.614 casos confirmados de COVID-19. La campaña ha continuado mientras se espera el nuevo lote de vacunas. Excelente información, Gerald. Nosotros estamos pendientes. Gracias por tu labor periodística y seguimos en contacto. Buenas tardes.